Muy buen día, nos encontramos a 9 de agosto del año 2012 en una de las aulas del ISEQUA con la directora del CELEX. CELEX en Les Paul es el centro de enseñanza de lenguas extranjeras y nada menos que una persona que nos enseña el inglés de Shakespeare, directamente de Cambridge. Tenemos un invitado de honor, es Emma Jane Pettley. Emma se festeja su cumpleaños el 25 de octubre y esperemos que lo festeje bien ahora aquí en Guayaquil. Estudió en Inglaterra primaria, secundaria y estudios superiores. En Cambridge recibió su bachelor en lenguas modernas, una maestría en artes y cuenta con una certificación como maestra en lenguas extranjeras para adultos. Y entramos al objeto de la entrevista, Emma. Nuestros estudiantes son adultos o todavía son niñitos. ¿Cómo los ve usted para estudiar inglés? Bueno, esa es una buena pregunta, la verdad. Sí son, yo los veo como adultos, pero también arrastran ciertas experiencias de su colegio, ¿no? Están en esa transición entre ser un adolescente y un adulto. Y eso sí afecta a la enseñanza. ¿Qué se requiere para aprender inglés como lengua extranjera? ¿Qué se requiere? Bueno, muchas cosas. Primero es la motivación. Si el estudiante no está motivado, entonces no va a aprender. Se tiene que dedicar tiempo, en su tiempo libre, a estudiar lo que están haciendo en clase. En clase mismo tiene que ser motivado para participar en las actividades, preguntar cuando no entiende. También tiene que ser responsable, ¿no? Tomar el inglés todos los semestres enseguida. Si deja pasar unos semestres sin tomar inglés, se hace más difícil, se olvida. Hay que tener continuidad. Sí. Macro continuidad y por semestre. Y micro tomó la clase a estudiar inglés. Sí. ¿Y eso, nuestros muchachos adultos hacen eso o no hacen eso? Algunos, algunos lo hacen, algunos tienen problemas en inglés porque no lo hacen, no han dejado pasar tiempo entre cada materia. Entonces, cuando regresan a estudiar la materia que les toca, tienen problemas porque no se han olvidado lo que estudiaron antes. Eso es un problema muy grande para algunos muchachos. Ahora, ¿quiénes aprenden más rápido? ¿Las señoritas o los varones? ¿Tiene algún estudio sobre eso? No lo hemos estudiado, la verdad. Pero sí le puedo decir que es muy diferente dinámica. Si uno tiene una clase solo de mujeres o una clase solo de hombres, el dinámico es un poco diferente, la dinámica. Pero no tenemos un estudio sobre eso. La verdad es que en la ciencia dicen que las mujeres nacen con más aptitud para aprender idiomas. Pero en la práctica yo no he visto eso, la verdad. ¿Cuenta nuestro CELEX con todos los recursos para un buen centro de enseñanza de inglés? Yo creo que sí. Tenemos un nuevo edificio. Contamos con los infocas para ver videos. Tenemos laboratorios. Tenemos una biblioteca que vamos a estar abriendo el próximo semestre con videos. Contamos, muy pronto vamos a contar con una biblioteca de libros de lectura para estudiantes, para que los estudiantes puedan ir a la biblioteca central y escoger novelas, libros para mejorar su lectura. Contamos también con unas tecnologías que vamos a ir implementando, pizarrones interactivos, ese tipo de cosas. Implementan juegos, hay dinámica para los muchachos. Claro, en las clases los profesores tienen que siempre buscar una manera divertida de enseñar inglés. No solo es sentarse, escribir. Tratamos siempre de hacer ejercicios en pareja, en grupos, en concursos dentro de la aula. A algunos profesores les gusta ese tipo de cosas. Cuénteme, ¿con cuántos colegas cuentan ustedes ahí? Actualmente tenemos unos 27 profesores y administrativos, unos 6. Pero, ¿los colegas todos son ecuatorianos o hay de distintos países? La mayoría son ecuatorianos y soy orgullosa de eso porque son personas destacadas, personas que han estudiado y tienen un excelente nivel de inglés, tienen títulos del extranjero para comprobar su conocimiento. Tenemos algunos nativos de Inglaterra, de los Estados Unidos, y también tenemos un colombiano. ¿También? Sí, también. Bueno, los colombianos peruanos son buenos dominadores de inglés. Ajá. Hay gente que se ha dedicado y pasea con el mundo con su inglés. Ajá, así es. ¿De qué hora a qué hora trabaja el Cenex? Tenemos clases como las otras facultades de 7 y media a 5 y media de la tarde aquí en La Prosperina. Pero también tenemos algunos cursos extras en la noche, en las peñas y los sábados también. Pero son cursos autofinanciados, un poco, no las materias. ¿Y esos cursos sobre qué tratan? Bueno. ¿Los autofinanciados? Son cursos para ayudar a los estudiantes de matrículas viejas a graduarse más rápido. Porque algunos chicos sí están arrastrando el inglés. Es un impedimento para ellos poder graduarse. Entonces nosotros organizamos cursos específicamente dirigidos a ellos para ayudarles a avanzar más rápido con el idioma y graduarse. ¿Son aquellos jóvenes que no tomaron inglés a su propio tiempo? Exacto. Dejaron para el final. Y eso es un mal negocio porque el inglés, desde el básico, ayuda a la literatura. Ayuda a moverse más rápidamente por el mundo de los huevos. Pero a esos muchachos, ¿qué cree que los ha llevado a ellos a dejar el inglés para el último? Yo creo que, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? Pero creo que muchas veces el muchacho no ve el inglés como parte de su formación. Lo ve como algo extra, como un requisito de graduación no más. No lo ve dentro de sus materias normales de la maya. Ellos no ven que les sirve mucho el inglés. Entonces están muy ocupados con el cálculo, matemáticas, todas las otras materias que son directamente relacionadas con su carrera, su especificación. Pero también, pero el inglés, por ejemplo, es como agua aparte. Y al final, cuando quieren graduar, sí tienen que encontrar una manera de aprender rápido porque ya quieren salir. Eso es el problema. ¿Con cuántas palabras salió un muchacho aprobado el curso de inglés como usted? Número de palabras no puedo decir, pero los cursos son diseñados para llevar al estudiante a nivel intermedio B1 del marco común europeo. Son seis niveles de marco común, de los cuales empieza con A1, después A2, B1, B2, C1, C2. Si uno llega a nivel de B, B1 o B2, uno es un usuario independiente. O sea, alguien que puede viajar y defenderse en el idioma. En casi cualquier situación uno puede ir y defenderse bien. Ustedes usan el término usuario independiente. Sí. Es decir, puede navegar solo. Sí. Cuénteme, una vez que el joven apruebe B1, ¿regresa por más niveles o ya con eso se despide? En este momento ofrecemos cursos para tomar un examen internacional. Si el estudiante quiere seguir estudiando inglés después de terminar la última materia, puede hacer nuestro curso de preparación para hacer un examen internacional. No tenemos, la verdad, mucha demanda para más cursos de inglés para mejorar el nivel más de allá. Pero estamos viendo más estudiantes ahora que están preocupados por su nivel, que quieren estudiar maestrías en el extranjero. Y a ellos sí les interesa y si habrá la demanda, podremos en el futuro abrir tal curso. Le comento que a nivel de la school se está conversando para que los nuevos aspirantes a nuestras maestrías brindan una prueba de suficiencia en inglés. O sea, eso como que va a ser en poco tiempo parte de los requisitos. Eso como que no dice el inglés, nos sigue y hay que alcanzarlo. Hay que llegar antes que nos domine. ¿Usted le ha tocado aprender el español? ¿Lo estudió en Inglaterra o lo estudió de aquí? Yo aprendí español en Inglaterra primero, en Cambridge, y alemán también. Pero la verdad es que dejé de hablar mucho tiempo y cuando vine aquí a América Latina tuve que... Aprender de nuevo, la verdad. Yo creo que cuando uno ha estudiado el pasado es mucho más fácil acordarse del idioma después. Entonces me tomó unos meses nomás aquí y ya podía hablar de nuevo. Yo tengo una pregunta. Nosotros decimos que la química es divertida, que la física es divertida. También podemos decir que aprender inglés puede ser divertido. Claro. Claro, porque en inglés uno puede hablar de cualquier tema para aprender inglés. Y una de las técnicas que usamos es que los profesores tratan de personalizar siempre las clases para que el estudiante siente que está aprendiendo algo realmente que tiene relevancia para él o ella. Nosotros tratamos de hacer dinámicas. Los chicos siempre dicen, los que participan y son responsables, siempre dicen que salen de las clases de inglés con muchos más amigos porque se conocen en grupos, en parejas, tienen que hacer concursos, actividades. Y se espera también que están hablando, aprendiendo el idioma para hablar de cosas que les gustan. La tecnología, por ejemplo, el medio ambiente, cosas que les interesan. Les comento, usted me ha hecho recordar mis años cuando estudiaba ruso como lengua extranjera. Y una prueba de fuego era escribir una carta en ruso. En ese entonces no había internet. Lo que había es unos de papel, canutero, tinta, fluida. Y escribir una carta a una chica, que generalmente no era de Moscú, era de otra ciudad. Y hay que escribirla corrido. Y en la carta como sale, la chica va a entender con quién está tratando. Nuestros muchachos salen capaces de escribir una cartita social a una chica. Claro. Sí. Uno de los resultados de aprendizaje es que pueden escribir e-mails y cartas. O sea, hoy en día más es e-mails, pero básicamente es el mismo principio. Y la escritora forma la parte importante de la enseñanza en inglés, con la conversación, la lectura y la comprensión. Y sí, tienen que, como deberes, muchas veces nosotros mandamos a ellos que escriban cartas. Formales y informales. Bueno, les comento que después de haber aprobado los cursos, para mí se me hacía más difícil escribir una carta formal. Porque cuando le pones pasión a la redacción, como que se te va quedando. Y es interesante. ¿Qué vivencia, qué anécdota tiene usted de su aprendizaje del español? ¿En qué situación caótica llegó usted a aprender español? Bueno, me... Uy, ¿cómo he aprendido español? Bueno, yo la verdad yo tengo algunas experiencias negativas. Cuando yo empecé a estudiar español, me dieron un libro que era pura gramática. Era el libro más aburrido del mundo. Me enseñaron... Yo tenía que enseñar a mí mismo por medio de ese libro. La universidad me mandó ese libro y me dijeron, ustedes tienen... Dos meses antes de venir acá, tienen que haber terminado ese libro. Y era así nomás, escribir. El chico escribe a la chica. La chica escribe al chico. Oraciones aburridas, muy aburridas, sin sentido, fuera de contexto. Y tenía que así, poco a poco, aprender que era presente simple, pasado simple, el pretérito en español, el imperfecto, el... Y todo así memorizando los verbos, las listas de verbos. Y era terrible. Entonces, después de haber tenido esa experiencia, yo entiendo también cómo los chicos se aburen con la gramática. Y también yo les digo a los chicos, tienen mucha suerte de estar aquí porque el libro de nosotros, el texto guía, es mucho más interactivo, tiene cosas de escuchar, cosas de escribir, lecturas. Yo no aprendí así al principio. Entonces, fue una experiencia negativa, pero me ha servido bastante para entender cómo, qué es la enseñanza eficaz. Le comento, cuando estudiamos lengua extranjera, no había la videocassetera. No había cómo grabar lo que le hacía uno. El profesor que tenía es una máquina grande para, con cintas largas, para ponernos al oído. Y cuando estudié inglés, en el colegio era con disco, de acetato. O sea, que era complejo. Ahora todo es más fácil. ¿Cree usted que los muchachos están aprendiendo más rápido el inglés? Creo que los chicos tienen la posibilidad de aprender más rápido porque solo en el internet hay tantos recursos que ellos pueden usar para mejorar su conocimiento del idioma y practicar la lectura y también la comprensión porque pueden escuchar videos en YouTube y todo ese tipo de cosas. Yo creo que tienen muchas más posibilidades y están expuestos a mucho más inglés hoy en día que en el pasado. Le comento esta experiencia. Yo me he tomado con muchachos, novatos, que dominan el inglés mejor que el profesor que está dando química. Lo coge en 99, casi 100%. El profesor no entiende tanto. 70 y tienen que estar escuchando otra vez para ver si entienden bien. Vienen mejor preparados. Sí. Algunos. Y eso, esa preparación desde niños, academia, se convierte en un excelente negocio en términos de economía de tiempo porque ellos ya no tienen que tomar inglés en la escuela. Claro. Ellos exoneran y dan su juego. Sí. Y ya tienen tiempo para hacer su ciencia, su tecnología. Ajá. ¿Qué pasa con el muchacho que va a ser con alergia a la inglesa? ¿Ha tocado tener al muchacho alérgico? Sí, claro. Sí. Yo creo que muchas veces nuestra actitud hacia el idioma depende mucho de nuestra experiencia en el colegio. Y si vienen estudiantes que o no estudiaron mucho o tenían experiencias horribles en el colegio de pura gramática al verbo, vi mil veces profesores que no dictaron en inglés, que dictaron en español, que no explicaban bien, no tenían sentido. Y vienen aquí con una... Es como un tipo de psicosis, ¿no? Un trauma que no me entra, no entiendo, no me gusta. Se asustan porque nuestros profesores hablan desde el primer día de clase, hablan en inglés. Dicen que yo no entiendo. No me enseñaron ni una palabra y estaba hablando en inglés. Y se cierra y uno ve como la pared, se pone ahí una pared mental que no entiendo, no entiendo, no puedo, no puedo, no me gusta, no puedo. Y creo que mucho de eso viene de sus experiencias en el pasado. Pero sí se puede. Yo les digo, si han aprendido español, van a poder aprender inglés. Pero también tiene que abrirse un poco la mente. Cuando el profesor habla en inglés, la idea es no entender 100%, sino captar más o menos lo que está diciendo. Y ese en sí mismo es una habilidad que le va a servir como ellos no imaginan cuando están en el mundo y empiezan a escuchar gringos hablando. Esa habilidad de más o menos captar les va a ayudar. Y tienen que poco a poco ir mejorando su comprensión. Pero es un proceso y uno mismo tiene que poner su motivación, su entusiasmo y tratar de disfrutar y coger lo más información y lo más que pueden de la clase. Depende no solo del profesor, obviamente es muy importante que el profesor también explica muy claramente con muchos gestos, con dibujos, con imágenes, lo que quiere decir. Pero también el estudiante tiene que poner su parte y romper esa pared. Cuénteme, ustedes en el campo Gustavo Galindo, la Prosperina, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos al lado de la FEN. Al lado de la FEN. El mismo edificio que el ciclo básico. ¿Y algún teléfono para contactarle a los que están de afuera? Sí, nuestro número de oficina es 269-145. 269-145 y hay que ponerle el 2. Sí, sí, claro. Yo estoy en esta entrevista entrenando el cuadro que está atrás suyo. Cuadro de valores. ¿Qué valores hay que ponerle para dominar el inglés? Quisiera comentar. Ya. Bueno, primero la responsabilidad. Es una responsabilidad aprender el inglés. Uno mismo tiene que, como yo he dicho, poner su parte en el aprendizaje. Y si no entiende, también buscar al profesor para que le explique mejor. Bueno, la honestidad, muy importante. Realmente, si uno hace cosas deshonestas para aprobar un examen o para saltar un nivel, uno solo está engañando a sí mismo al final. Porque cuando uno se gradúa va a necesitar el inglés. Y si no sabe, no sabe. Entonces, la honestidad es muy importante. Tiene que ser honesto con sí mismo. No tratar de simplemente pasar como sea. ¿Qué se puede decir el amor? El amor hay que saber. Sí. Hay que amar a la materia. Hay que encontrar la manera de amar a la materia. Si no le gusta, encontrar algo dentro de la materia que le fascina. Puede ser escuchar música en inglés. Muchos muchachos me dicen que le gusta escuchar la música en inglés. Que es muy bueno. Y algunas personas aprenden bien. Ahí sacan la letra y aprenden la letra, las canciones de sus artistas favoritas. Así aprenden el inglés y le gusta. También puede ser que una persona muy analítica le gusta entender la gramática exactamente como es. Está bien. Y eso también puede llegar a amar la materia de esa manera. Si usted es una persona muy lógica, que le gusta la lógica. Es una manera de encontrar algo en la materia que le gusta. Bien. Yo lo voy a hacer en un comentario. Idioma mal aprendido tiene una propiedad. Lo que se aprende mal se convierte en basura en la cabeza. Después molesta. El inglés hay que aprenderlo bien. Para que cuando lo requerramos, sale bien. Y eso requiere práctica. Unas palabras finales para nuestro novato, el que viene ya ahora en septiembre. ¿Cómo deben llegar al ser? ¿Con amor? ¿Con qué más? Con amor, con honestidad, con responsabilidad. Con una mente abierta. Con una mente abierta. Listos para aprender. Conscientes de la importancia de la materia. Motivados. Listos para participar. Aunque sea difícil. Yo sé que es difícil para algunos. Hablar inglés a veces le da miedo. No saben cómo pronunciar las palabras. Pero todas estas barreras uno tiene que superar. Y si uno llega a superar esas barreras, va a ser una ventaja grande en la vida. Tener esta habilidad de hablar un idioma exagerado. Bueno, Emma, muchas gracias por haber venido. Estoy registrando que el 25 de octubre es su cumpleaños. ¿Qué le gusta de nuestra culinaría nacional? Uy, ¿qué me gusta? Me gusta el, ¿cómo se llama? La cazuela. La cazuela. Me gusta la cazuela. La felicito, buenos gustos. ¿Con café o con té? Uy, bueno. Estando en Ecuador, tengo que desear café. Bueno, ha sido un gusto escucharla. Y esperemos que no sea la última entrevista. Quizás hagamos una antes del inicio de clase. Para motivar a los muchachos. Emma, muchas gracias por haber venido. Gracias.